Se me olvidó poner esto ahí ya. Literalmente inicio de PT es esto, que putas. Puedo bajar un poco. Mucho eso ahí. Ahí. Esto es a todo bloqueado, no puedo ir más rápido. Lo de la cámara que se ve así con filtro de VHS y el filtro como de GoPro, se ve súper bien. Qué putas, vean las cortadas, weón. No me gustó, es toda cagada. No llevo ni cinco minutos de juego. Si quiere vender el Play 4, pero la verdad no quiere porque tiene PT instalado Play. Dígale que lo puede vender bastante más caro. Solo por eso, weón. Me lo sabe, ¿y entonces? Madre, ¿qué tengo que hacer? No me vayas a abrir. Sí, lo intenté abrir, pero creo que está cerrado. Esos amén, creo. ¿Cómo será la cerveza? No, no puedo. ¿Qué ganas de que salga ya el fir estufado, madre? El que Dios se apiade 5, madre. ¿Qué ganas que salga ya? A ver, a ver, si me saqué jamón, queso, mostaza, un pollito del tupper. ¿Ese es un sándwich? No, no creo yo. ¿Cuándo sale? Madre, creo que por ahí de agosto o septiembre. Creo que era como el... uy. Como es la fecha estimada, por ahí. Tipo, en el último cuarto de año. Parece que va a ser más largo hasta la fecha, tipo. Pero a ver. Eres sordo, madre, que puta. Está bien de volumen, o está muy alto. Está bien, ok. Que es más, en los autífonos los tengo más altos y casi me... ...rompe el tímpano, la mierda de esto. Yo tengo música ahí hablando de cagados, ¿ah? ¿Qué? Madre, ¿no encuentro? ¿Qué es lo que tengo que... ...empezar? Es que quiero oír música, así con el cerota en la mano, carepicha. Así cualquiera. ¡Gracias! 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 Ah, no entiendo Yo con la luz apagada y con la puerta quedada a la calle abierta Playo, ¿por qué putas tiene una puerta que queda a la calle abierta? A las 12 y 20 de la noche No, si es que se mete un maestro y usted se lo está pidiendo, playo ¿Por qué se entre el 20? Ay, pero no he escuchado hablar de ventanas, celosías Varas así Ay, puto Ay, no encuentro No encuentro, ¿qué tengo que hacer? Parece que idiota, ando vuelta Yo estoy por unas ventanas, o las paredes, acolchadas, para que no se lastimen Madre, todo loco, todo este tiempo desde el manicomio Él me dijo, de puta, logró meter un teléfono y todo Madre, escucharon donde se reinició hasta la música y todo No encuentro, ¿qué putas tengo que hacer? Tipo, ¿qué mierda no estoy viendo? Y el juego no sabe ni qué ser Playo, es que eso no está barra, pero no puedo hacer nada con el tele Tipo, le doy click, pero no hace nada Tampoco me puedo agachar, ni nada No me puedo sentar aquí, tampoco No, no sé qué hacer Ponga Stilkis en el tele, madre, no es Smart TV Desgraciadamente Voy literalmente dando click como un degenerado, pero no encuentro nada Una foto suya Y la puerta no me deja No le puedo dar click a la puerta Y la de allá tampoco No entiendo Favs, es normal que esté aquí pegado literal en la segunda puerta No entiendo qué tengo que hacer Tipo, entiendo que tengo que encontrar algo aquí Como en la primera Pero He dado vueltas y vueltas Y no hay nada Honestamente no sé Playo, ¿puedo buscar y decirme si es que está muy escondido o no? ¿O es que yo soy un mamapichas? Ah, es ese juego, es para ver la casa Es para ver los interiores, nada más O si se me bubió Que por poder Esta es la atracción House Bill de 2024 Tipo, siento que a huevo Tiene que ser algo con el tele, pero No me sale nada Y los botones literalmente son solo clic izquierdo y clic derecho Pero es un VHS ¿Qué tiene que buscar? Perdón, playo, no sé Tipo, busque esta parte en el juego Está literal al inicio Luego, es literal la segunda habitación Más perdido de Zulco Buena película de la canción esta que la encontraban ¿Qué? No oía eso No sé de qué me está hablando, playa Le digo Madre, dígame, playo No sé Le he dado mil vueltas a todo Deme una pista, aunque sea Madre, estaba buscando una pista Se la encontraron en una película de los ochentas Madre, qué forma de De cantarse solo, ah El sillón con la mata Madre, pero cuántas veces me he acercado aquí No me sale nada La sangre en el suelo Ah, la puta ¿Cómo es posible que no oyera esto? Madre, gracias Ni quien lo hubiera dicho Madre, yo pasé por todo lado Y no vi eso Madre, se dedicaba a producir música para pelos Y se dieron el resultado que En una parte de pelos de la canción De los ochenta Madre, pelos en los ochenta Madre Veo, un perro ¿Dónde está ahí, weón? Alguien suena como una interferencia Aló ¿Qué erga era eso? Voy a poner la liga aquí Lo matan si tuviera que servir para awareness ¿Por qué, weón? Si estoy viendo el video de esto, a ver qué mierda es, weón En una de estas va a aparecer un mal siguiéndome, ya Voy a llegar donde estoy yo Cuando agarró el control detrás del sillón había un bicho Que ni puto caso porque Uya hizo Cuando agarró el control detrás del sillón había un detrás de este sillón Detrás de cuál sillón, playo? Hola, Jacobo Si, madre, no lo vi, weón Ah, tiró el cuadro, ¿no? Aquí está ¡Gracias! A TOBO, ¿qué opina de que varios ejecutivos de Xbox dijeron que ya Xbox estaba literalmente desapareciendo para convertirse en Microsoft Gaming? Opiniones. ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo cuando me enojo... O sea, estoy viendo este nariz enfrente de playa, yo... Me recontra... No le entiendo el miedo al juego, ¿no les pasa? ¡Gracias! 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 Si hicieron plata comprar en el juego. Si. Hay gente diciendo como madre no utilicen Game Pass para Hellblade 2. Porque hay miedo de que Xbox cierre Ninja Theory digamos. Ah, no entiendo el puzzle de este. Tienen que ir sincronizados entiendo supongo. Ah, que aquí hay otra. Si hay una dejan de fabricar cosas como si les pagaran por eso madre literalmente. Parece en Google ya. Ni modo ahora soy fan de Intel. Ahí en lo principal tiene que encender dos. Si, este es el que no puedo apagar. A ver. Es que este suena mal con esta mano. Si no, pero si son solo dos. No hay que encenderlas en un momento particular. No, es solo encenderlas. Ah, hay más. Puta madre. ¿Cuántas son? Uno, dos, tres, cuatro. O hay más. No veo más. No veo más. Perfecto No entendí, es que para imbéciles que juegan a Xbox no se me entiende No es el tipo de juego para esa clase de personas Por eso la manera de poner dos radios y ya está Con razón Steven no entendió Hue puta puerta Bueno... reso está bugeado No veo Sí, pero yo debería poder ver a través de esto Yo creo que no, ¿no? Vea usted, man ¿Sí? También es estereotipo call center, ¿sí? Pero lo he trazado, no he trabajado en call center Me voy a aplastarme un huevo o rinde más Cuando es cierto, bro Man, no es esto ahora lo que tenía que ver Parece que no Pero hijo de puta está haciendo un bullón Ah, tenía que estar más cerca Literalmente así es el correo en México Medio me cagué, tengo que admitirlo Nada, el otro mundo, madre Se sigue adelante Me cagué, madre Es el colmo que el juego donde más me ha asustado Recientemente fue el Batman Player ¿Se han puesto a pensar en eso? El juego en el que pegué un brinco Y al chile, me cagué Fue en el Batman Madre, porque, ¿sabes los hijueputas estos? Que son como locos Que van, ¿cómo se llama? Que como que van corriendo detrás de uno Y se le tiran encima Madre, pues no lo vi Y cuando lo escuché Ya era demasiado tarde, güey Estaba intentando abrir una puerta Y estaba como viendo la cámara Pero como así, digamos Como así, súper cerca Como para ver por dónde venía Y me saltó el hijueputa Y me cagué, güey Me cagué Pero hace un rato no me ha asustado así, digamos Para que se haga una idea El título es un salmo, ¿sí? No sé qué es el salmo, pero ajá Yo siempre me asusto jugando Minecraft O sea, ¿serio, güey? Into Space ¿Pero no salía para ponerlo? Ok Es que por aquí en algún lado Me salió un par de click Ahí está Si hay delitos, no hay delitos Salmo 3.8 Que Batman también En las primeras veces Eran esas cosas tan importantes Que no eran de las mismas Madre, no, no Pero yo me cagué Tipo, como le digo Hace rato no me he asustado así Por nada en general, madre Porque no hay sinceridad En lo que dicen Destrucción con sus entrañas Sepulcro abierto en su garganta Sepulcro abierto es su garganta Con su lengua Con su lengua Hablan Hablan lisonjas Porque en su boca No hay rectitud Sus entrañas Son perversidad Sepulcro abierto en su garganta Con su lengua Lisonjean Ese es el salmo Puras mamadas Así no Pura mamada Literal Es el salmo De ustedes Cuando hablan mal De Xbox Callate Mejor Madre Puta Xbox Madre Cierra el único estudio Que ha hecho un juego Que ha tenido Un buen recibimiento Madre Como que mañana Sony Cierra Santa Monica Madre Creo que los tengo mal sentados Ya para empezar A veces faltó un pato Y un mono Una mierda así Tengo algo atrás Uy Pensa que Mierda así No puedo agarrar Una mierda De llave La compra de Activision Nos quedó grande Sí Playa Es que piensa Que ya Xbox Lleva con pérdidas Creo O No generando Tanto Un tiempo considerable Súmale que Starfield Fue una basura Y aún ¿Qué? Y a pesar de que Fue una basura No vendió Fue bueno Pero no vendió Lo esperado Claro Y que ¿Cómo va a vender Lo esperado Si está en Game Pass? ¿Me entiende? Y wasn't you Sí Alan Wick 2 Alan Wick 2 Aún no ha No ha generado Lo que costó Digamos ¿Desde qué ángulo Lo está viendo? A ver El pato al fondo A ver El pato al fondo Tengo algo atrás De verdad ¿Que puedo agarrar Esa lámpara o no? Dijeron que valía No Dijeron que está Controlado el asunto Pero aún así Le afectó mucho Al juego No salir en Steam Y no tener Versión física Ahí ¿no? No 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 Si se puede morir Uno entonces Y porque me mató Ah Porque ya lo había Hecho Me cago Si se le salió La mierda O sea Vea usted Vea Esa era yo Entonces Es crimen El pendejo No Todos se cagaron ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Me cae la chifra Madre En el más afectado Todo esto ¿Qué hago? Oye ¿Ya? Me parecen la Monty De gratis Este es el típico Momento Donde Gary Llega Y me pasa Por las patas Y me muerde Y me cago Vivo Pero literalmente El momento Perfecto Para que pase Un gato Despichado Yo me acuerdo Que cuando estaba Más pequeño Hacía eso Cuando estaba Jugando barras de terror Tipo Lo hacía normal ¿No entiendes? Pero Cuando hacía Cuando jugaba Mierdas de terror Era cuando Me daba cuenta Al final Que baño más feo Playa Parece baño público No Te ponías a morder pies Cuando eras más pequeño Es que Ni siquiera Sonó como eso Playa Estoy hablando Del gato Cuando siente Que no muerden Vuelte Ahí no hay nada Y yo desconecté Y por un segundo Me cuatripié bien ¿Qué? Cuando Es que Es que Jugando algo de terror Uno se le activa Todo y demás Sí En el malversal En Steam La yo no tengo idea Honestamente No tengo la menor idea Yo supondría que sí Y puede ser raro Ver un juego Que no salga En Steam Solo cuando Epic Está involucrado ¿Qué más me falta? Que no he visto Solo escribí El de Epic Y no sé Ponga Ponga Kenny A revisar Si salió en Steam No Yo sentí Que me agarraron El pie En mi cama Y no había nadie Desde ahí Tengo insomnio Que chupicha Que duro Mueve A mi la ves A mi lo que me pasa Es que siento Ese peso extra Que cuando el gato Sube a la cama Debe y no está Pero sí Eso es pura sugestión A mi también me pasa O sea Aquí que salió A dónde ¿Qué? Uy Pueda el reflejo Pégame la cara Qué puto Madre Literalmente Adrián Luego Luego ir a trabajar Siete días De goma Eso fue 40 Madre Bueno a ver Ya sabíamos Que no duraba ni una hora Pero puta El juego está muy pichudo Madre Qué picha que dure Tan poquito Madre Pero está bueno Madre Está bueno 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 Todo una aventura Para descubrir Que eres feo Es correcto Me ha pasado Cada mamá Cuando trabajaba En cine En proyección Yo siento Que eso es De los peores bretes Ojalá Le toque cerrar O una hora Así Marco Playa Póngase a pensar Este juego Es literal Subida Tipo Tari Como usted dijo Todo una aventura Para descubrir Que eres feo Literalmente Playa Literalmente Si es cierto Lo único susto Es durísimo Ya Pero igual Yo siento Que el juego Va más Por Por pura ¿Cómo se llama? No me sabe la palabra Suspenso Pero está bien Tipo No me esperaba Un juego más largo Ya la otra vez Habíamos quedado Que eran juegos cortos Como de media hora ¿Qué tiene que ver el salmo? A ver El juego está bien A mí me gustó La verdad Era un pasillo Como de 20 metros Todo oscuro Con los sonidos De los proyectores Y las risas De las alas Por todos lados Es vara Es vara Vamos a ver ¿Cuál era el nombre Del juego? Animal World Era verdad Sí Ahí está 8100 Está Oferta de lanzamiento Que termina La semana que viene Cuente Cuente Lo que veo Playa Adelante Alba Hace unos dos Está barato ¿No? Este juego no sale Hace nada Ah no Salió en agosto Fue puta Teníamos dos historias A ver Cuente Más barato Que en Play Está 24 dólares Fue puta Madre Está cariñoso En Play 34 megabytes Como que este juego Pesa 34 megabytes Tipo a ver Tiene la apariencia Pero yo me esperaría Dos gigas Por lo menos No una hora Sí Digo yo No Trabajar limpiando En un cine Porno No se debe Hacer un insulto A los derechos humanos Seguirme en el segundo Aporte a la familia Bien Este Este juego yo vi Que salió con muy buenas Reviews Vea Tiene un 97 De los usuarios De que mierda Va este juego Voy a terminar La grabación De este